Es interesantísima tanto su propuesta literaria, entonces es muy interesante leerla ahora y al mismo tiempo tenerla en nuestra pista, porque yo estoy convencida de que con la trayectoria que tiene, que ha marcado hasta ahora, nos traerá grandes satisfacciones literarias. Yo estoy absolutamente convencida. Yo propuse desde el principio la débil mental y propuse desde el principio esta obra, porque Ariana Harwick ha sido definida siendo, como decía antes, muy joven, está considerada como una de las grandes renovadoras de la narrativa en español, un autor o una autora. Pues principalmente dos cosas. Porque o bien está buscando los límites del fondo de la obra, es decir, o bien está buscando hablar de algo de lo que no se ha hablado hasta ahora, y entonces, digamos, está renovando la narrativa, o bien porque está buscando los límites de las formas literarias, o bien está intentando buscar nuevos géneros o mezclar géneros o renovar, todas sus historias buscan hablar de lo que no se nombra, de lo que escondemos, de la parte oscura del ser humano. Todos sus personajes parten ya de una situación, en cierto modo, de marginalidad, de una cierta marginalidad, y a partir de ahí, como pasa en la débil mental, que ahora pasaremos a detallar, la propia inercia del relato lleva a los personajes casi al borde de un abismo, a una situación de acorralamiento, de desesperación. Y digamos que, en cierto modo, pierden su condición de seres civilizados. Y por otra parte, en cuanto a la forma, también estamos hablando de un modo de construir una ficción que no tiene nada que ver con la mayor parte de las obras que conocemos. Tiene unas influencias, como que tiene una cierta influencia, una corriente punk, que tiene mucho sentido porque es verdad, lo punk es la lucha contra lo establecido, contra la civilización, la subversión, la búsqueda, el ensalzar incluso aquello que no consideramos bello, el regodearse en la crueldad, en lo feo, en el lado superior. Tenemos una relación entre una madre y una hija, y esto es el eje que, digamos, que soporta toda la historia. Empezamos con una madre y una hija que viven en una casa que está lejos, pero no sabemos exactamente dónde está, está lejos, no hay nada, se entiende que no hay nada alrededor, hay esa sensación de marginalidad de los personajes que están como en una especie de lugar inhóspito, pero que no acabas de ver muy bien dónde están. Y luego, por otra parte, ningún personaje tiene nombre. Por cierto, tengo que decir una cosa, voy a desvelar algunas cosas del libro, pero no voy a destripar el final para que quienes queráis leerlo podáis disfrutarlo, porque realmente tiene un final apoteósico y no lo voy a tocar. Mamá duerme con hipotermia bajo las mantras y bolsas de agua. Si sube la temperatura, emergencias. Si tiene epilepsia, helicóptero. Si muere esta noche, sepultura. Estoy sentada en la silla azulada frente a la tranquera. Sobre la mesa, un platito con quesos dulces y membrillo. Ya arranca el duelo de la vida. Los gatos y loros del vecindario están mudos. De a poco, vuelven como pócimos los hedores de la infancia. Es una sucesión de este tipo de escenas. Porque realmente parecen escenas de una película, escenas álgidas, que además siempre se cortan en un momento muy dramático. En este fragmento refleja muy bien, por un lado, la relación de la madre y la hija, que es completamente enfermiza. La relación de una madre que su hija, siendo niña, no le sirve. Y ella quiere una amiga, quiere un acómplice, quiere una persona mayor, quiere una persona a la que introducir, como ella misma dice, quiere introducirla en el sexo, quiere hacer la adión al cerebro del personaje. ¿Qué es lo que está pasando por su cabeza en cada momento? Y es así, exactamente así, como está narrada esta novela. Desde el cerebro de la protagonista, desde su flujo de pensamiento, superponiendo imágenes, porque nosotros cuando pensamos, no pensamos en un discurso coherente, sino las imágenes se van superponiendo y de repente miramos a otro sitio y nuestro pensamiento se va a otro lugar. Y eso es lo que trata de reproducir este tipo de narrativa. Espero que interesaros, espero haberos dado una primera aproximación que os haya gustado acerca de esta novela y de esta autora, que me parece muy interesante, que tiene una carga poética enorme y que creo que cuenta unas historias muy importantes. Y bueno, nada, y ahora si queréis, pues abrimos para todos, para que podamos comentar si tenéis preguntas o comentarios o lo que queráis.